Seguimos en el canal de la ciudad, seguimos en La Pinta es lo de menos y seguimos con... Que me olvidé, perdón, me olvidé. Damián y la China. Damián y la China. Dale, gracias, Jackie. Damián y la China. Sí, en realidad con Infelices los Cuatro, como hablábamos, porque tiene que ver con esta historia de amor-odio entre Wanda y Cardi, Elegante y la China. ¿Y por qué digo esto? Porque ya es una guerra absoluta, una provocación innecesaria con niños de por medio, con menores de por medio, pero es una guerra mediática que arranca, vaya a saber cuándo. Le podemos poner tres años atrás, desde el China Gate, cuando Icardi engañó a Wanda con la China y desde entonces se vienen peleando entre todos porque ahí es donde Wanda habría arrancado con Elegante. Yo mientras hablo vemos paños atrás de cosas que fueron sucediendo durante estos últimos días y si uno entra ahora a las redes de cada uno se va encontrando con novedades. Hay un lugar que es clave en toda esta historia que es Gardiner, pegado a tequila y serían como los dos lugares, Restaurant Boliche, donde sería la base del conflicto, donde están pasando las cosas, donde por ejemplo Icardi decide ir a comer con amigos y casualmente la China va a una mesa de al lado con amigas y supuestamente no arreglaron nada entre ellos, pero trasciende que Icardi le paga la cuenta de la mesa a la China y por otro lado la China lo desmiente y en el medio están comiendo y casi como de casualidad caen Wanda y Elegante y la China que lo ve a Elegante dentro del restaurante y se levanta para saludarlo sin percatarse y dice que al lado de Elegante estaba la China, Wanda, y como que ironizan ahí y algún comentario de Wanda medio fuera de lugar como diciéndole, bueno, mi esposo está libre, mi ex esposo está libre, andá con él, pero dejalo a mi novio actual porque si no ahí sí te las vas a ver conmigo. Posteos en el medio que tienen que ver con toda esta historia de amores y desencuentros, mentiras y verdades que cada uno va contando según del lugar donde se pare y después un encuentro entre Wanda, perdón, entre la China y Mauro en tequila que habría terminado en la casa de Santa Bárbara con los dos y Wanda que se habría enterado que estaban en Santa Bárbara y cayó con Elegante como para ver si podía entrar y primero corroborar desde ella misma lo que estaba pasando como si fuese infidelidad, ¿no? A esta altura ya Mauro puede hacer lo que quiera con la China en todo caso sería corroborar lo que Wanda ya sabe que pasó pero que también Elegante, por otro lado, y voy mezclando todo porque así se va mezclando en la medida que va pasando sube un vivo donde dice Elegante, hace tres años que estoy con Wanda como diciendo, viste, Icardi, no sos tan vivo que vos la engañaste porque ella también entonces Icardi manda un tuit tremendo a gente de LAM diciéndole que Wanda hacía una doble vida o que por lo menos los últimos tres años de Wanda mientras él cuida a sus hijas y a las hijas de Wanda con Maxi López que es cierto y se hizo cargo un montón de tiempo Wanda con la excusa de que venía a la Argentina a trabajar en realidad venía a ver a Elegante con quien ya estaba en pareja bueno, todo esto que es tan difícil como hace Nacho Magoté que es tan difícil de explicar, de contar, de entender porque además yo estoy contando esto y tal vez ya está pasando otra cosa y en el medio lo echan a Mauro de Santa Bárbara y Mauro pide que le vuelvan a la casa del Chateau para estar con las hijas y no se la quieren devolver y se va a operar acá pero quiere llevar el litigio a Italia donde nacieron sus hijas para ver si puede sacarle la tenencia a Wanda bueno, es demasiado para nuestra... la sacaste barata, la sacaste barata bueno, algún portal subió cuando Colapinto está con la china la china con un trago y se acerca como a decirle algo en un boliche así que le hablás al oído y parece un beso y empezó a viralizarse eso y bueno, después aclararon que no, que no era un beso pero bueno, está ahí si no fue un beso en ese momento habrá sido después capaz que lo sumamos a Colapinto en Santa Bárbara en Gardiner, en Tequila y Felice los Cinco, qué sé yo pero bueno, este fue como un adelanto después nos vamos a meter a fondo con lo que Wanda le contó a Susana ahora que vos estabas haciendo el raconto hay una voz extra que falta en todo esto que es Tamara la ex de Elegante claro, porque si Elegante dice hace 3 años que salgo bueno, en algún momento calentaban el cuerpo uno con otro Tamara Báez, la madre jamaica que es menor a 3 años con los cuales no dan los números claramente apareció diciendo vieron que lo que yo decía es verdad y acá está muy bien lo que decís Nacho porque Tamara acusa de zorra a Wanda que es la que acusó de zorra y de destruir familias a la China entonces Tamara dice Wanda hizo lo mismo o sea, ojo al piojo porque entonces si las fechas quedan ellos mismos son así estamos en problemas pero bueno no, nosotros no, ellos no, lo dice ella estamos en problemas, dice ella pero por suerte nosotros no miramos las fechas se salvaron no, no hay que mirar nunca las fechas porque no dan nunca sépanlo señor, señora no dan nunca las fechas así que mejor mirar para otro lado divertirse con este WandaGate o como lo quieran llamar era el tema del día yo te digo que esto de Wanda sigue siendo el tema del día en los asados porque aparte uno no entiende por qué se buscan si aparece Icardi con la China ¿para qué va Wanda y Elegante? pobre Elegante además lo van arrastrando porque qué tiene que hacer ahí si hay alguien que bueno, porque Elegante también estuvo con la China claro, yo me voy perdiendo o sea, claro como todos estuvieron con todo ¿el China Elegante estuvieron? a ver no es que hicieron una colaboración y creo que hicieron una colaboración no cantaron una canción juntos o algo con el estilo sí, sí mirá, ese es el beso que yo les contaba de la China con Colapinto que es para discutir si es beso hay que prestar atención ahí se ve que la China se acerca con una copa le habla al oído pareciera para algunos un beso para otros que hablan muy cerquita a la carrera artística porque en la de Wanda uno entiende que sí a la carrera artística en la China ¿le suma todo esto? a ver claro tenemos que evaluar qué definimos por carrera bueno, espera tiene una carrera artística ¿cómo que no? sí, pero a ver nació prácticamente en la tele fue Cris Morena del grupo Cris Morena la China y tuvo un montón de éxitos y ahora últimamente algunas películas también no es que no tiene carrera ahora me parece si le suma después hace muy poquito se estrenó una que se llama Linda sí que tengo entendido tiene buenas críticas sí tengo entendido tiene buenas críticas sí es un gran elenco no es solamente la China es la protagonista si mal no tengo entendido ella es personal doméstico cae en una casa en donde tiene relaciones con el patrón hombre de la casa con la mujer de la casa y con los hijos de la pareja de la casa sí claro la verdad que Julieta Cardinali está el protagonista masculino perdón no lo recuerdo sí pero algo sí leí de Mario Eugenia Capello claro es cierto y a ver no es que no tiene carrera lo que digo es que hablamos mucho más de la China por estas cuestiones que por su carrera sí sí o sea de verdad no explota por sus personajes más allá de que hay cosas buenas que hizo a lo largo de su carrera y lo rojo a tab a tab la temporada 1 absurda era absurda la de la ella hizo absurda y yo hice buzarda bueno escuchame gracias Damián Damián bien digo en un ratito seguimos pero ahora bueno mira justamente la China sigue siendo protagonista en todo esto sí ya que se ha